Así como alcances políticos, el juicio en contra del presidente Guillermo Lazo acarrea implicaciones económicas que podrían afectar al país en los próximos meses. Para dialogar precisamente sobre este tema, damos la bienvenida al economista Segundo Camino, quien es director de análisis e investigación del Observatorio Económico y de Políticas Públicas del Ecuador. Economista, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Yoconda. Muchísimas gracias por la invitación. Economista, justamente, ¿cómo afecta este proceso de juicio político a las finanzas y a la economía del país y también de nosotros los ecuatorianos? Bueno, mientras se ha venido dando el tema del impeachment, del juicio político en contra del presidente Lazo, algunas variables macroeconómicas han comenzado a sufrir un declive. Entre esos, el viejo país. El viejo país, desde que empezó el proceso de enjuiciamiento al presidente de la República, comenzó a crecer, llegando casi a los 2.000 puntos básicos. Esto representa que Ecuador tenía que endeudarse a tasas de interés más o menos alrededor del 20%. Sin embargo, desde el anuncio de Credit Suisse por una recompra de bonos, que sucedió hace más o menos una semana y media atrás, el viejo país comenzó a decrecer. Este decrecimiento se ha dado hasta llegar al punto de 1.620 puntos básicos. El día de ayer cerró en 1.614 puntos básicos. ¿Qué significa esto? Significa que Ecuador puede endeudarse a tasas de interés ligeramente más bajas de las que estaban al inicio. Pero todavía esto no significa que de una u otra forma Ecuador está mejor a nivel macroeconómico. Esto por un lado. Por otro lado, el hecho del impeachment ha comenzado a generar incertidumbre social, política y económica. Esta incertidumbre social, política y económica recae en qué es lo que va a pasar el día después del juicio político del presidente de la República. Economista, justamente mencionando lo que usted manifiesta, este canje de deuda que ayer se conoció, se hizo público por ministerios del país, entre esos el ambiente, economía y finanzas. Justamente se conoce de este canje de deuda externa que es la más grande de la historia para la conservación de las Islas Galapagos principalmente. El ministro de Economía y Finanzas confirmó que el ahorro es de 1.100 millones de dólares. ¿Cómo se da este proceso? Tengo entendido de que compran cierta cantidad de deuda externa por más cantidad. ¿Cómo se da este proceso? ¿Y por qué en este caso esta operación podría reducir el pago de intereses en el país? Básicamente lo que ha sucedido es lo que en la economía de la familia sucede cuando tengo una deuda cara y la canjeo por una deuda barata. No es que hemos eliminado una deuda como tal. Lo que hemos hecho simplemente es canjear una porción de deuda cara por una porción de deuda más barata. Implica que efectivamente vamos a tener que pagar menor interés y menor capital, pero sin embargo no significa que tengamos un alivio financiero extremadamente grande, como al menos se ha tratado de comunicar. Lo que tenemos ahora es que hemos canjeado una deuda cara por una deuda barata que va de una u otra forma a tratar de ayudar a las finanzas públicas este año. Pero de nada sirve si ese alivio financiero que se da a nivel macroeconómico no se transmite a nivel microeconómico. ¿Qué significa esto? Significa que ese canje de deuda cara por deuda barata llegue a los ecuatorianos a través de más medicinas, más escuelas, mejores carreteras y sobre todo más seguridad. Más que todo, economista, que también este dinero se ha destinado de tal forma que también tantos sectores que se han visto afectados por el temporal, también se invierta en estas zonas, principalmente el país que han sido afectadas. Por supuesto, si no mejoramos las carreteras, si no mejoramos y ayudamos a los sectores económicos que han sido afectados por este invierno, entonces de nada va a servir que yo canje una deuda cara por una deuda barata si no logramos que ese dinero efectivamente llegue a los más necesitados. Economista, este 10 de mayo el gobierno nacional ha anunciado que va a firmar el acuerdo Ecuador-China. Sin embargo, queda la inquietud para todos los ecuatorianos. ¿Cómo se busca impulsar la industria ecuatoriana, el empleo principalmente, compitiendo con una tan consolidada economía como es la China, con precios tan bajos? ¿Cómo podría realizarse este acuerdo internacional? Mira, yo creo que cualquier acuerdo comercial que se dé siempre va a ser positivo para el Ecuador porque abre la oportunidad de que nuestros productores puedan mejorar su producto y comenzar a exportar a mercados que tradicionalmente no han sido donde nosotros los colocamos nuestros productos. Sin embargo, efectivamente lo que tú preguntas es de suma relevancia porque muchos de los productos si nos llegan a Ecuador con precios más bajos y comienzan a destruir la industria local. Entonces, buscar que el acuerdo trate de también proteger a la industria local es uno de los objetivos que tiene el Ministerio de Producción. ¿De qué manera puede proteger a la industria local? Pues haciendo que la industria que llegue de China contrate personal ecuatoriano y contrate insumos ecuatorianos también. Esto es una forma en la que se ha utilizado también en muchísimos de los países que han comenzado a firmar acuerdos comerciales con Estados Unidos, la Unión Europea y con China inclusive. Porque si no se da esto, entonces lo que vamos a tener son productos, una inmensa cantidad de productos chinos que ya los tenemos a precios más bajos, inclusive que nuestros propios productos. ¿Qué va a pasar entonces con los empleos que se pueden destruir a través de eso? Solo las empresas que van a lograr competir a ese nivel de precios, no solo de calidad, sino de precios, son las que van a sobrevivir. ¿Y qué va a pasar entonces con las otras? Las otras empresas van a tener que cerrar sus operaciones. Aquí es el punto medular donde este acuerdo comercial con China tiene que comenzar a trabajarse de una forma correcta, sobre todo para proteger empleos. Economista, la semana pasada el ministro de Gobierno anunció de que hay un nuevo proyecto de ley económica urgente que incluiría cambios para dar alivios en el pago del impuesto a la renta. Si bien es cierto, aún no se conoce del todo sobre este nuevo proyecto, pero ¿este tipo de proyectos al menos le darían un poco de alivio a tantos contribuyentes ecuatorianos? Mira, el tema de la reforma tributaria que se dio en el año 2021 es un tema bastante crítico, bastante caliente. Pero lo que te puedo decir es que en su debido momento la reforma tributaria estuvo enfocada en el buen camino. En el buen camino en el sentido en que efectivamente hay una gran cantidad de deducciones y de individuos que se estaban beneficiando de estas deducciones que inclusive no las necesitaban. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que había ricos que se estaban beneficiando de deducciones que no las necesitaban y había personas de escasos recursos que no tenían todo el apoyo financiero que necesitaban desde el Servicio de Rentas Internas y desde el gobierno. Entonces, modificar esta reforma que ya sucedió, donde trató, donde se buscó que sea más progresiva. ¿Qué significa progresividad? Significa que los ricos paguen efectivamente la cantidad de impuestos que deberían pagar y que no se beneficien de subvenciones que realmente no las necesitarían. El eliminar esto puede generar un problema de regresividad en las deducciones. Y esto implicaría entonces que el gobierno tenga menores ingresos tributarios. Esos menores ingresos tributarios implicaría entonces que debería el gobierno apretarse más en el gasto corriente, más de lo que inclusive ya está sucediendo en la actualidad. Hay que recordar que el presupuesto general del Estado para el año 2023 es un 11,25%, alrededor de 11,25% inferior al presupuesto del año anterior. Entonces, si yo recorto los ingresos tributarios porque voy a dar más deducciones, entonces lo que va a pasar es que tengo que ajustarme también de otra forma, ajustando los gastos. Economista, para cerrar la entrevista, entonces, para sintetizar lo expuesto por usted, ¿los ecuatorianos debemos empezar a pensar qué podría pasar con las finanzas, principalmente las nuestras, en caso de que el gobierno del presidente Lazo no pueda continuar en su mandato? Yo creo que independientemente de que si el presidente Lazo continúa o no continúa en su mandato, lo que vive el Ecuador en este momento es algo que se ha venido dando desde el gobierno de Moreno. Y que lo que ha pasado es la continuidad de una serie de malas decisiones en el ámbito económico y social. Y estas malas decisiones en el ámbito económico y social nos han llevado al estallido político también. Entonces, ¿qué hacer? Tratar de ahorrar, ¿sí? Tratar de que los ecuatorianos ahorren, cuiden sus trabajos y también exigirle a los gobernantes, exigirle a los gobernantes que se cumplan las políticas económicas, sociales, que se prometieron en su debido momento. Y esto es lo que ha venido sucediendo en este último trimestre. Los ecuatorianos han comenzado a exigir efectivamente lo que se dijo que se iba a hacer y que no se ha hecho. Mientras no se cumpla esto, mientras sigamos teniendo problemas en las calles, en temas de homicidios, en temas de inseguridad, el empleo no va a llegar. La inversión extranjera no va a llegar. Nosotros pudiésemos firmar N acuerdos comerciales con los mejores países del mundo, pero la inversión no va a llegar porque los inversionistas no van a querer invertir en un país con estallidos sociales y con una tasa de homicidios muy elevada. Entonces, los ecuatorianos que tienen empleo deben cuidar su empleo, deben ahorrar. Y los ecuatorianos que no tienen empleo deben comenzar a exigirle al gobierno que cumpla las políticas económicas y sociales que el gobierno actual prometió. Gracias, El Economista Segundo Camino, por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias, Yoconda, por la invitación. Un abrazo.